Tu mirada seduce y excita, hay en tus ojos ternura infinita que hace mi cuerpo vibrar, no me puedo controlar Pero es más fuerte el deseo que tenemos, y esta atracción fatal no sé dónde podrá llegar Y yo sigo esperando el momento, y tú sigues haciendo el intento de no dejarte llevar, por ese instinto animal Es mi hermano, mi hermano, mi hermano Helen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!